a marchar por los soldados columna de maría clara ospina vamos a marchar por los soldados y policías quienes por más de 60 años nos han defendido de grupos criminales de todas las especies grupos armados de diferentes tendencias políticas o actividades criminales los que por décadas han asomado nuestra patria devastado el campo y las ciudades asesinado secuestrado desaparecido y torturado a hombres mujeres y niños en nombre de la policía las ciudades marxistas y maoístas las drogas la minería negal la tenencia en las tierras y cuánta excusa hay para matar y delinquir la reserva activa de las fuerzas militares ha anunciado una marcha masiva para el miércoles 19 de julio en bogotá y otras capitales y el pueblo consciente de lo que estos colombianos han dado por colombia va a salir a las calles a respaldar a nuestras fuerzas militares vamos a hacer honor al valor de los hombres y mujeres que nos han defendido de los criminales llámense como se llame bandoleros narcotraficantes narcoguerrilleros paramilitares vacrín de todas las especies marchemos por esos jóvenes que se están entrenando en el ejército recién llegados del campo de los pueblos andinos o de las costas colombianas del caribe o del pacífico de la ribera del amazonas el magdalena el cauca el lorinoco el meida o el baveare y de los llanos orientales los valientes llaneros descendientes de aquellos que se cubrieron de gloria en las huesas libertadoras al lado de simbón bolívar y francisco de paula santander marcharemos también por los hombres y mujeres de la reserva que sirvieron por años y hoy se merecen nuestro apoyo y respeto por el deber bien cumplido qué sería de nosotros si no hubiera sido por su lucha su profesionalismo y sacrificio saldremos por los soldados heridos y mutilados en batalla o por una maldita mina antipersonal sembrada por criminales para causar el mayor daño posible a un desprevenido soldado campesino cuántos de ellos quedaron desfigurados por estos aterradores artefactos cuántos perdieron sus extremidades sus ojos su audición cuántos cuántos cómo podemos reponerle lo perdido por defender nuestra tierra nuestra democracia nuestras instituciones hoy llenaremos todas las plazas de colombia para mostrar nuestro respaldo por esos valientes los de hoy los de las décadas pasadas los activos los de las reservas el pueblo marchará para denunciar el desgobierno que ha caracterizado los pasados 11 meses de petro no hay presidente no hay gobierno la mayoría de los ministros son claramente incompetentes para muestra la vergonzosa ministra de minas los pocos ministros sensatos que cuentan con experiencia tratan desesperadamente de llenar el vacío que deja un jefe de estado enloquecido por viajar al exterior a pronunciar discursos plagados de desconcertantes arrebatos verbales y a que su mujer baile máfale en la puerta de las embajadas entre un viajes en 11 meses y que decir de sus constantes desapariciones o no apariciones nunca aplicadas vamos a protestar contra la desquiciada propuesta de petro de pagar casi un millón de pesos a los criminales para que no maten por la desbordada inseguridad que ha permitido el fortalecimiento en los grupos al margen de la ley por el permanente irrespeto hacia los soldados y policías vamos a pedir un juicio político a petro un presidente que no gobierna por lo cual el país está en llanes